El Día del Campesino Todo lo que representa. Ustedes, especialmente en este último año, que ha sido un año distinto, un año difícil, sequía, pandemia, pero los campesinos, las campesinas han seguido trabajando y han podido permitir que todos los chilenos tengan alimentos que estén abastecidos. Ustedes son los que producen alimentos para Chile. Queremos desearles la mayor de las suertes, éxito en todos sus trabajos, que Dios los ayude y que efectivamente todo Chile reconozca en ustedes, en los campesinos y en las campesinas, una labor muy fecunda, una labor muy importante de producir alimentos para Chile. Queremos conmemorar, celebrar, acompañarlos hoy día en el Día del Campesino y decirles que INDAP no solo está con ustedes en el Día del Campesino, sino que es la institución que los acompaña día a día para que ustedes puedan sacar adelante la producción, pero también sacar adelante a la familia. Así que un gran abrazo para todos en este Día del Campesino. ¡Gracias! ¡Gracias!